Y el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal aseguró que en el directorio departamental se mueven muchos intereses. La reunión había sido aplazada para otra fecha para escoger candidato único. El precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal colombiano no estuvo de acuerdo cómo se realizó la escogencia del candidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales. La reunión se había aplazado para otra fecha. Bueno, yo quiero inicialmente ser muy respetuoso acá de los procedimientos que hayan hecho al seno del directorio, aun cuando no los comparto, porque creo que acá hay un interés supremo y es mantener la unidad del partido. En la medida que esto se dé, pues podemos decir que tenemos la gran probabilidad para ganar la gobernación de Arauca. El hecho que se presentó el pasado domingo yo creo que es un hecho que fractura bastante la unidad de partido y que por consiguiente debilita esa posibilidad. Nosotros como precandidatos, pues las cuentas están de cuatro, porque me dicen que Juan Manuel Salguero no se inscribió, entonces si nos contamos solo cuatro, solo uno de ellos asistió a la reunión. Yo pienso que ahí faltan ciertas garantías. Para el precandidato a la gobernación de Arauca, el directorio departamental cambió las reglas de juego. ¿Por qué no asistimos? Porque se había manifestado la cancelación de la reunión en una reunión que hicieron en Bogotá el representante Neiro Rincón y el presidente Federico Gallardo. Entonces yo creo que venir a cambiar las reglas del juego no es sano y en eso yo sí quiero hacerle un llamado principalmente al señor presidente del directorio del doctor Federico de que se maneje con mayor imparcialidad este tema, se den las garantías y se evite a toda costa la ruptura de las relaciones y de la unidad del partido. Según el precandidato a la gobernación de Arauca, se tiene que realizar una nueva reunión con todos los precandidatos liberales. Yo creo que acá se abre la puerta a una nueva discusión, a unas nuevas reuniones. Nosotros especialmente como precandidatos que no asistimos iremos a elevar una comunicación a la dirección nacional del partido. También lo vamos a hacer las credenciales que somos los tres diputados y el representante manifestando porque es que no se puede decir hoy de manera literal que es que porque consiguieron unas mayorías en el directorio vayan a desconocer las credenciales cuando en últimas acá los que principalmente están llamados a respaldar estas candidaturas, sea quien sea, quien salga electo, son las credenciales. Entonces no estuvo el representante y no estuvo ninguno de los diputados. El precandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Henao, aseguró que se está jugando a un interés particular con esta decisión. Yo creo que acá se está jugando a un interés muy particular y no debe ser así. Acá debe ser el interés del partido y por eso yo lo manifesté desde el inicio. Yo coloco mi nombre porque creemos que hay unos espacios donde puede calificar, pero si en últimas, en la decisión del partido, en el ejercicio democrático, en el ejercicio sincero, con respeto, con altura, mi nombre no es el escogido, pues yo apoyaré, estaré en el partido, eso lo he manifestado siempre, pero lo que sí no nos vamos a aguantar es de alguna manera esos manejos donde no se ve la imparcialidad, donde no se dan todas las garantías y donde se resta la importancia, porque es que acá lo que estamos viendo es que se resta la importancia hacia quienes ostentamos las credenciales. Por último, aseguró que el directorio departamental liberal no tiene en cuenta a los liberales que ostentan una credencial en esta región del país.